Ah, 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 ah Del 1920 China, vengo pulsando la línea Luchando con los soneros, mira, y ninguno me ha hecho nada En Guantana, Monamá, donde yo me sacudí Un llamado, Pepe, Luis, caramba, que ese sí le da pa' güero Yo me sostuve sereno, mi hermano, el rato que tú y ahí Ahora tú eras, ahora tú eres, ahora tú eres El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad Y así de conformidad, yo espero cualquiera suerte Aunque mi cuerpo ya inerte, lo lleven al capo santo Y allí yo no quiero llanto, que recen con mi aventura Bajando a la sepultura, que entonen alegre canto Ahora tú verás, ahora tú vas a ver Ahora tú verás, ahora tú vas a ver Quisiera ver un arroyo, correr por una sabana Me gusta ver una indiana, en los brazos de un criollo Quisiera tener apoyo, en esa linda mujer Pero más me gusta ver, de la mañana el rocío Ay mi Dios, si fuera mío, los ojos de esa mujer Ahora tú verás, ahora tú vas a ver 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 Chale, 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 chale Ahí na' más Vámonos, 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 ándale pues Chale, 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 chale Chale, 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 chale Doce, doce Doce, doce Doce, papayito doce Doce, papayito doce Doce, papayito doce Yo me puse a descubrir Un nuevo descubrimiento Un nuevo descubrimiento Me faltaba el instrumento Y me puse a renegar La maldición que me eché Rico yo verme quisiera Que Riamendares creciera De vino Tim Quigueret Ligado con triple C O con Ine Rolandesa Que los charcos de cerveza Me sintieran de jabón Y lanzarme de cabeza Mira, sobrehumana Y aterrojo Doce, papayito doce Doce, papayito doce Vaya, vaya, vaya Alberto Alberto Dilo, dilo Suénala tu perfecto Suénala Suénala tu perfecto Suénala Suénala tu perfecto Suénala tu perfecto Suénala Si señor, si señor änderes Se me Europé Abre tu verón Abre tu verón Bueno, vamos a seguir Abra tu verón Y mismo Sé евnala tu perfecto Osa ¡Ahora Pubera! ¡Ahora Pubera!